Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de América Ahora, les saluda Shishin en Beijing. En el programa de hoy conversaremos con el equipo estadounidense de Luz con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Analizaremos con sus integrantes los desafíos que representa esta atripitante modalidad deportiva en la que se alcanzan velocidades extremas y en la que el más mínimo fallo puede tener graves consecuencias. Y tras dialogar con ellos, charlaremos con la escuadra brasileña de Bobsled 4, que acaba de disputar en China sus quintas olimpiadas. Veremos qué les llevó a practicar este deporte a priori antípico para los brasileños. Y descubriremos los entresijos de la denominada Fórmula 1 de los deportes de invierno. Y tras estas dos entrevistas, nos marcharemos a Buenos Aires, donde el primer domingo de cada mes, las bicicletas toman las calles para concienciar sobre los beneficios que tiene para las ciudades este modo de transporte. No se pierda ninguno de estos reportajes. Comienza América Ahora. El equipo estadounidense de Luz habla sobre sus expectativas en los Juegos. Desafiando estereotipos, inspirando a nuevas generaciones, el Bobs de Cuadro Brasileño rubrica en Beijing 2022 su quinta participación olímpica. Masa crítica, un movimiento ciclista mundial se celebra en Buenos Aires para alentar el uso de la bicicleta. El Luz es una modalidad en la que uno o dos participantes se montan en un trineo poca arriba para completar un circuito en el menor tiempo posible. Puede parecer fácil, pero a nivel olímpico, los atletas pueden alcanzar grandes velocidades de hasta 144 kilómetros por hora. El control sobre el trineo debe ser muy preciso y amoldado a las necesidades del planeta. En el episodio de hoy vamos a conocer un poco más sobre este fascinante deporte de la mano del equipo estadounidense. Luz es una palabra francesa que significa trineo ligero y da nombre a esta modalidad deportiva en la que el piloto se desplaza por una pista especial de medio tubo de acero con la espalda sobre el trineo y los pies hacia adelante. El ganador es aquel que llega a la meta en menos tiempo. ¿Has visto alguna vez la película Cool Runnings? Pues es igual. La diferencia es que vamos por la misma pista de espaldas con los pies hacia adelante. Diría que el pilar básico del Luz es el trineo. Lo pilotamos durante todo el recorrido por la pista para encontrar esa línea perfecta y rápida. Somos la tabla más rápida sobre el hielo. Es genial tener ese título. La precisión realmente importa. La perfección importa cuando tu tiempo es una milésima de segundo. En alguna ocasión no ha subido al podio por dos milésimas de segundo. Eso ocurre. Cada poquito cuenta. Mucha gente cree que lo que hacemos es increíblemente fácil. Parece que no estamos haciendo nada. Y eso es porque los mejores del mundo hacen que parezca sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este deporte es muy divertido. Pero como dicen, puede ser peligroso. Siempre es un buen recordatorio tener esto en mente. Definitivamente no se te pasa por la cabeza en absoluto. Como cualquier cosa en la vida, siempre hay cierto riesgo. Y el Luz es uno de esos deportes que te pueden poner en una situación delicada. Personalmente soy adicto a la adrenalina. Y eso es lo que me hace seguir. No hay nada mejor que la emoción de deslizarse. Es un deporte en el que tienes casi el control de lo fuera de control que estás. Entré en el equipo olímpico en 2018. Luego tuve lo que me gusta llamar el accidente más espectacular de las Olimpiadas. Para ser sincera, parece más intenso desde fuera de lo que fue realmente. Los astros se alinearon para que todo fuera mal. Sufrí un golpe muy fuerte en la pared corta de la pista. Me rompí el cuello y la espalda. Todo se detuvo para mí después de eso. Volver a moverme después de eso fue duro. Tu espalda interviene en todo. Y lo mismo pasa con tu cuello. Fue complicado encontrar el confort durante mucho tiempo y después encontrar la motivación. No me gusta utilizar la palabra difícil porque evoca una lista de cosas negativas. Intenté reemplazarla por desafiante, pero fue mucho más que un desafío. Desde un primer momento tenía claro que no quería parar porque no quería tener miedo a nada. No quería decirle adiós a Lush con este horrible final, tener un accidente y tener miedo de no saber si podría practicarlo de nuevo. No quería echármelo en cara el resto de mi vida. Subí al podio en mi primera Copa del Mundo en Whistler y luego también en los campeonatos mundiales de esa temporada. No tengo palabras para describirlo. Es una locura cuando pienso en el proceso. Estaba tan rota que la infravaloré mucho. Tengo que hacerlo por mí misma para superarlo, pero todavía es un desafío ahora mismo. Todavía siento los efectos de eso. Aún sigo gestionando muchas cosas que nunca pensé que tendría que admitir, pero así es. Imagino que esto demuestra que todos podemos hacer más de lo que pensamos. Creo que Emily regresó más fuerte a nivel mental. Ella era una gran líder antes, no hay duda de ello, pero ahora tiene una ventaja. Y es triste el hecho de que haya tenido que pasar por todo esto para aprender, pero es increíblemente buena escuchando a su cuerpo. Entiende su cuerpo como nadie más, porque tuvo que pasar por esto y quería volver lo antes posible. Y eso implicó mucho compromiso y mucho esfuerzo. Y la concentración era como, ¿qué pasa en mi cuello? ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿Qué pasa con mi estado anímico, con mi capacidad mental? Y cosas así. Y personalmente, creo que ahora es más fuerte que nunca. La manera habitual de introducirse en el luge es con este programa de reclutamiento con el que van por todo el país en verano, con ruedas a los trineos, y escoges específicamente a niños de entre 11 y 14 años, para que lo prueben y vean cómo lo hacen. Encontramos un camino asfaltado e instalamos una clínica durante dos horas. Cerca del 99% de los estadounidenses no tienen ni idea de en qué se está metiendo realmente al principio. A final de la sesión, los niños suben a la cima de la colina y bajan por una rampa a través de un circuito con conos. Buscamos a atletas con capacidad atlética, que se dejen guiar y con talento natural para el deporte. Mi historia en el luge es un poco diferente a la de la mayoría. Comienza en 2002 cuando estaba viendo las Olimpiadas en televisión. De hecho, se celebraban aquí, en Salt Lake, pero estábamos viéndolas en casa. En cierto modo, estaba hipnotizado con el luge. Pensaba que era el mejor deporte. Así que en las siguientes semanas intentamos practicar luge en el patio. Sacamos las palas y construimos pequeñas curvas a lo largo de la colina. El verano siguiente, mi padre y yo decidimos construir una pista de luge en nuestro patio. Una especie de proyecto padre-hijo. Pero se nos fue de las manos. Seguramente tenía unos 100 metros de largo. Cuando se piensa en el vínculo entre Brasil y los deportes, la primera palabra que aflora es obviamente fútbol. Y luego, en un segundo plano, pero bien bastante, se podría mencionar el vóleybol, tanto de sala como de playa. La natación, la vela, el judo. A nadie con un mínimo de conocimientos del menú deportivo de los aficionados brasileños, sin embargo, se le ocurría traer a coración una disciplina invernal como el bobsled. Se practica, no obstante, y no ha sido la de Beijing 2022 una incursión aislada de sus representantes, sino la quinta en forma consecutiva. De los retos impresivos que afrontan estos atletas antes de cada participación olímpica, estaremos hablando de los próximos minutos y América Ahora. Mi nombre es Edson Lúquez Vindilanti. Edson Ricardo Martín. Jefferson Sabino. Eric Vierna. Rafael Sousala Silva. Todos vamos a los Juegos Olímpicos de Beijing. Siempre me ha gustado correr y saltar. Empecé jugando al fútbol, al vólibol y al baloncesto, y finalmente encontré mi rumbo deportivo en el atletismo. Me destaqué como atleta y me seleccionaron para el bobsled. Entonces, no tenía ni idea de lo que era un trineo. Edson descubrió el bobsled al ver Kultronins, la popular película de 1993, conocida como Elegidos para el Triunfo en España o Jamaica Bajo Cero en Latinoamérica, basada en la historia del primer equipo olímpico jamaicano de este deporte. Vi la película y me gustó mucho. Todavía era joven y mi madre no quería que practicara bobsled porque era muy peligroso. Le dije que no se preocupara, que no era un deporte de riesgo, pero la verdad es que le engañé porque tenía muchas ganas de explorar este deporte y ver el hielo. Recorrí el mundo como practicante del atletismo, pero siempre en verano, nunca en invierno. El bobsled es una suerte de paseo supersónico por una pista helada. En cada competición en el bobs de cuatro, el equipo cuenta con un piloto y un guardafreno o brakeman, más dos tripulantes que empujan o pushers. La prueba se inicia precisamente empujando el trineo en forma de proyectil sobre el que luego todos saltan, el piloto primero, después los pushers y por último el brakeman. Una vez a bordo, los miembros del equipo se posicionan en una formación aerodinámica mientras aceleran a través de una serie de curvas y rectas. Al final de la pista, el brakeman detiene el trineo. Cada equipo disputa casi siempre en una competición dos mangas, el tiempo de las cuales se computa para determinar el ganador. Nunca había oído hablar de los Juegos Olímpicos de invierno. Como todo atleta, soñaba con competir en los Juegos Olímpicos de verano. Entonces, cuando escuché que teníamos la oportunidad de clasificarnos para los Juegos Olímpicos de invierno, animé al equipo a pelear por esa clasificación y así fue como el primer equipo brasileño de trineo participó en los Juegos Olímpicos de invierno. Es algo extremadamente raro ver nieve en Brasil, donde este deporte es muy poco conocido. El equipo se ha entrenado y adaptado al frío antes de competiciones importantes, concentrándose en la villa del Lake Placid, en el estado de Nueva York. Es mucho más cómodo entrenarse en un clima cálido, pero tenemos que hacerlo sobre hielo, practicando los descensos por la pista. Incluso si me quedara aquí durante dos o tres meses, no podría adaptarme. Acostumbrarse al frío es una batalla diaria. El equipo está compuesto por deportistas de alto nivel, todos con formación en el atletismo. Han sido los de Beijing 2022 los quintos Juegos Olímpicos de invierno para una representación del bobsled de Brasil y en el caso particular de Edson, decatleta de formación, igualmente su quinta incursión consecutiva. En Pionchan 2018, el bobsled de cuatro hombres de Brasil concluyó en el lugar 23. Edson confía en alcanzar un resultado muy superior en esta edición en la capital china, la que asegura será su última como atleta. Mis piernas pueden soportar una competición olímpica más. Tengo 42 años y como reza el viejo refrán, en una olla vieja se prepara mejor comida. La primera competición de bobsled de Edson tuvo lugar en 1999, precisamente en la neoyorquina localidad de Lake Placid y confiesa que entonces no tenía ni la más remota idea de qué estaba haciendo. Pensé que solo estaba asistiendo como observador. La tripulación desempacó el trineo, ensambló las cuchillas, lo cargó en el camión y se dirigió a la cima. No tenía idea de lo que estaba pasando y de repente me dijeron Ustedes, siéntense aquí y mantengan la cabeza agacha en todo momento. Respondí, entonces nos dirigimos cuesta abajo, ¿verdad? Está bien, pues hagámoslo. Bajé la cabeza y nos pusimos en marcha. Sentí los giros sinuosos y como nuestras cabezas golpeaban en todas direcciones. No sabía cuándo terminaría todo aquello, hasta que escuché al piloto gritar, frena, entonces me percaté de que todo había acabado y solo me dio por pensar, estoy vivo. El bobsled a menudo se conoce como la Fórmula 1 sobre hielo. No en balde estos trineos pueden alcanzar velocidades superiores a los 150 kilómetros por hora. Los accidentes son comunes, en ocasiones, fatales. En 2016, por ejemplo, Eric se lesionó cuando su trineo se volteó. Cuando el trineo da la vuelta, solemos colocarnos en una posición que nos protege del cuello para abajo, dejando solo el casco patinando sobre hielo. Ese día sentí una presión que me seguía tirando del trineo. Perdí totalmente el control y finalmente fui arrastrado por el hielo durante casi un kilómetro completo. Su cicatriz es un recordatorio de los constantes peligros con los que se debe lidiar en este deporte. Era mi primera y segunda temporadas, así que terminaba siempre un poco asustado, pero ahora me quedo más tranquilo. Confío mucho en Edson, nuestro piloto. Los pilotos son, de hecho, los únicos con una vista panorámica de la pista. Es una gran responsabilidad. El piloto puede estar a cargo de hasta tres atletas y debe preocuparse por la seguridad de todos. Necesita prestar mucha atención. Los pilotos tienen que memorizar cada recorrido, recorrer previamente la pista y ver vídeos de cada esquina y cada giro. A veces ves al piloto con los ojos cerrados o incluso abiertos deambulando y crees que se ha vuelto loco, pero no. En realidad está visualizando la competición, tratando de memorizar rápidamente toda la pista. Todo sucede increíblemente rápido y no hay tiempo para pensar. Pilotar es como un baile en el que tienes que guiar a tu pareja. La gente ve el trineo y asume que se conduce solo por la pista, pero está controlado. Hay dos palancas que guían las cuchillas. Edson no se cansa de recalcar la importancia del equipo como un todo unido. Cada miembro del equipo es fundamental en todo momento, desde la preparación del trineo hasta la salida en la competición. Tenemos que actuar con absoluta sincronización. Cuanto más rápido empujemos, más rápido iré el trineo. Con un buen equipo, buena conducción y un buen trineo, se deben obtener buenos resultados. El entrenador estadounidense Brian Bernhorn se ha mantenido apoyando al equipo de Brasil desde 2013. Conozco a Edson desde hace bastante tiempo. Por mi rol en la Federación Internacional de Bobsled y Skeleton, he trabajado con varios equipos que realmente no tienen mucho apoyo, como es el caso de Australia, Brasil, Croacia o Dinamarca. Estuve también asesorando en Trinidad y Tobago y Jamaica. Muchos equipos que vienen aquí buscan mi apoyo y orientación en la pista y siempre estoy feliz de poder ayudarlos. Los brasileños han compartido una casa en Lake Placid, donde han vivido juntos como una gran familia. Somos como una familia. Peleamos, bromeamos, pero nos llevamos bien y siempre intentamos nuevas actividades juntos. A veces vamos a jugar bolos o jugamos al uno. Si solo nos enfocáramos en competir, creo que tendríamos una visión distorsionada de las cosas y de nuestras realidades. Ponerse a punto para cada competición supone un arduo trabajo y muchos sacrificios durante meses. Por lo general, alisamos las cuchillas con cuatro tipos diferentes de limas para eliminar cada aspereza y dejarlas brillando al máximo. Se trata de todo un proceso para reducir al mínimo la fricción entre las cuchillas del trineo y el hielo. Pero a veces las cosas no salen según lo planeado. El pasado diciembre, el bobsled de cuatro se averió durante un entrenamiento en Lake Placid. Nuestro bobsled de cuatro es un poco anticuado. Es de 2013. Cada carrera cuesta abajo, supone un desgaste para el trineo. Y ya se sabe, un material resistente se puede torcer una cantidad limitada de veces antes de finalmente romperse. Un trineo nuevo aquí cuesta entre 50 y 70 mil euros, una cantidad considerable de dinero. Una vez que tienes en cuenta la tasa de cambio de monedas aquí en Brasil, se multiplica por 6 o 7. Así que la presión para tener éxito es inmensa. Como auténticos campeones, lograron reparar el trineo justo a tiempo para la carrera. Brasil tiene uno de los mejores pushers del mundo. Así que tenemos un buen material humano. Trabajamos intensamente en mejorar nuestro pilotaje cada día. Ahora estamos buscando patrocinios para poder mejorar nuestro equipamiento y obtener buenos resultados en los Juegos Olímpicos. Este es un recinto de entrenamientos en San Cayetano del Sur, un municipio del estado brasileño de Sao Paulo. Aquí montan una pista improvisada para practicar un instante crucial de la prueba. La salida o push start. Nos las agenciamos para conseguir nuestra pista móvil a finales de 2017. Previamente solo podíamos mejorar nuestro push start llegado al final de la temporada de carreras. Esta pista nos ha ayudado a lograr en las competiciones las mejores salidas de nuestras carreras. Ya hay planes para construir una pista permanente para esta específica disciplina invernal en San Cayetano del Sur. Este será el sitio de la primera pista suspendida de América Latina para la práctica del push start. La idea es promover el deporte en Brasil. Tendrá 6 metros de trazado recto, 30 a 40 metros de bajada, seguido de otros 20 metros de recta y otros 20 de ascenso para frenar el trineo. En esta ambiciosa meta radican los cimientos del proyecto Soño Real o Sueño Verdadero. El deporte me ha convertido en la persona que soy hoy. Tengo un título universitario en educación física, una maestría en entrenamiento deportivo y un MBA en marketing deportivo. Soy dueño de mi propia casa y de un coche. Todavía estamos pagando la casa, pero mis estudios y trabajo nos ayudaron a conseguirla. Cumplí mi sueño de tener una familia, algo muy importante para mí. La familia es la base de todo. Edson fue entregado en adopción cuando era un recién nacido. Mi madre biológica tuvo varios hijos. Estaba casada, pero su esposo se fue a Sao Paulo y nunca regresó. Mi madre adoptiva ya tenía dos hijos biológicos, pero quería otro y no conseguía quedar embarazada. Sabía que mi madre biológica no podía permitirse el lujo de criarme, así que le pidió adoptarme. Ahora, Edson se ha trazado como firme propósito ayudar a otros niños a materializar sus sueños. A cambio de lo que es recibido en la vida, quiero intentar ayudar a los niños y jóvenes de Brasil, sacarlos de las calles y enseñarles lecciones útiles. El deporte te ayuda profesionalmente, pero también te enseña a trabajar en equipo y respetar a tus compañeros. No podemos lograr nada completamente solos. Y juntos, como uno solo, este equipo brasileño de Bobsled ha empujado incansablemente su trineo hacia el futuro. Recuerdo cómo era la situación hace 20 años, cuando países muy superiores a Brasil en Bobsled se reían de nosotros. Hoy en día, cuando llegamos a las competiciones, la reacción es como, ¡uy, Brasil! Y nos dan palmaditas de reconocimiento en la espalda. Han visto lo competitivos que somos y se dan cuenta de que estos no son unos tipos inocentes recién llegados de un país tropical. Y estos atletas, que han debido sobreponerse a una adversidad extra, sin lugar a dudas, sobresalen y se ganan el corazón de la gente. Todos en nuestro equipo son negros y estamos orgullosos de eso. Es un hecho que demuestra no solo al público en general, sino específicamente a las personas negras, que existe una oportunidad en todo lo que nos proponemos. Tradicionalmente se consideró a los deportes de invierno como exclusivos de una élite pudiente. Pero aquí estamos nosotros, negros, obteniendo resultados impresionantes y demostrándoles a todos que es posible. Eso nos hace sentir doblemente orgullosos. A pesar de la actitud alegre que usualmente caracteriza a los brasileños, Edson siempre lo afirma con absoluta claridad. Él y sus compañeros de equipo no están bromeando. La gente se inclina por los estereotipos y cree que ni hablamos ni nos lo tomamos en serio, sobre todo porque provenimos de un país tropical sin nieve. Pero cuando nos ven en la pista se asombran y se dan cuenta de que no estamos aquí para perder el tiempo. El BOPS de cuatro brasileño mejoró ligeramente la actuación de hace un cuatrienio concluyendo en la vigésima posición por delante de naciones con mucha más tradición como la República Checa, Austria, Canadá, Suiza o Italia. En el caso particular de Edson Vindilati, en su despedida como atleta activo, fue un privilegio competir nuevamente en esta y la categoría de bobsled de dos como hiciera hace cuatro años en Pyeongchang, más allá del resultado. Masa Crítica es un movimiento sigrista que tiene lugar todos los meses en numerosas ciudades del mundo. Su finalidad es dar a conocer las grandes ventajas que aporta una mayor presencia de bicicletas en las ciudades, incluyendo la movilidad de la sociedad y del individuo y la reducción de las molestias que causa el tráfico motorizado, como el ruido, la contaminación, los atascos y la inseguridad. En Buenos Aires, la capital de la República Argentina, Masa Crítica se celebra el primer domingo de cada mes y también se lleva a cabo un recorrido nocturno en las noches de luna llena. La ciudad de Buenos Aires, como muchas ciudades del mundo, comenzó a alentar el uso de la bicicleta como medio de transporte no sólo para favorecer a la desconcentración del tránsito y disminuir la contaminación ambiental, sino también para generar prácticas saludables en la sociedad, disminuyendo los casos de obesidad, riesgo cardíaco e hipertensión y mejorando también el estado de ánimo de quienes optan por la dama de hierro como su medio de locomoción. Este es el caso de Cecilia Pérez de Klerk, que comenzó a utilizar la bicicleta para ir a su trabajo, incluso cuando esto no era algo común en las oficinas del centro porteño. Soy Cecilia Pérez de Klerk, soy argentina, soy belga, soy fan de la bici, desde muy chica. Por las mañanas trabajo de técnica de laboratorio de análisis clínicos y voy a mi trabajo en bici. Como amante y defensora de la bicicleta, Cecilia participa en la masa crítica todos los meses, una actividad que nació para promocionar el uso de la bicicleta y concientizar a los automovilistas sobre el respeto a los ciclistas. La actividad se lleva a cabo durante las tardes del primer domingo de cada mes y también durante las noches de luna llena. Participo de la masa crítica desde el año 2010, 2011 aproximadamente, 2011 o 2012. La masa crítica empieza en San Francisco, en los Estados Unidos, en el año 1992. En el año 2011, el 25 de febrero, en Porto Alegre, un vehículo atropella a una masa de ciclistas y a partir de ese momento se comienza a hacer la masa crítica a Buenos Aires. La masa crítica en Buenos Aires se hace dos veces al mes. El primer domingo de cada mes nos juntamos a las 5 de la tarde en el obelisco y la noche de luna llena de cada mes, a las 9 de la noche, también nos juntamos en el obelisco. Y salimos a pedalear con destino incierto, con horario de finalización incierto, un grupo indeterminado de personas de organización horizontal. Sí, me invitó una amiga, me dijo, che, querés venir a la masa, está bueno, nos juntamos, pedaleamos un rato y te cambia el día. Y es verdad, te cambia el día, te cambia la semana, te cambia el mes y pasás a tomar otra conciencia de la calle, del respeto, del otro, otra mirada, otra mirada de la ciudad. Cuando vas pedaleando en la ciudad por tus propios medios, estás atento al esquina, al peatón, al vehículo. En la masa crítica tenés la posibilidad de disfrutar de un edificio, del paisaje, de la luna, vas como más relajado. La masa crítica visibiliza el uso de la bicicleta. Lo que los demás vean de la masa crítica depende del cristal donde se mire. Te pueden decir que son unos pangs y no sé qué, molestan al tránsito. O no, pueden decir que es un grupo de ciclistas que está generando conciencia en el otro. Cuando lamentablemente sucede un accidente de tránsito y la víctima es un ciclista, se suele colocar una bicicleta de color blanco en el lugar donde sucedió el hecho para poder recordarlo. Y este acto de conmemoración tomó lugar en la última masa crítica que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Las bicicletas blancas son bicicletas que se colocan en la ciudad, Banonce, en la ciudad de Buenos Aires, en homenaje o recordando a las víctimas de la violencia vial. Gente que se murió en la calle. El 25 de febrero fue la masa crítica mundial y hubo un montón de ciudades. En Paraná, en Gualeguaychú, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Porto Alegre. Uso la bicicleta porque es un vehículo sustentable, porque es sano, porque es no contaminante, porque me encanta, obviamente, sí, me encanta el uso de la bici. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Shushin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!